Hoy quiero comentarte acerca del amor infinito de Dios. Una de las cosas que te hacen fuerte, fortalecen tu fe, tu carácter, tu ánimo, es entender y descubrir el amor infinito de Dios. El apóstol Pablo dice, el amor es tan grande que necesitas que Dios te abra los ojos del entendimiento espiritual para que puedas conocer el amor de Dios. Dios dice en su palabra, qué bueno sería descubrir la anchura, la profundidad, la altura, la longitud. La profundidad del amor de Dios que es extraordinario, es un amor infinito. Tanto que el Padre dice que nos amó de tal manera que dio a su Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dijo que dio su vida por amor, dice, nadie tiene mayor amor que este, que yo, que alguien dé su vida por sus amigos. Y le dijo a sus discípulos, ustedes, los hombres, los humanos, los que están aquí en la tierra, son mis amigos. Así que, ese es un amor extraordinario que cubre multitud de pecados. El amor de Dios desató la gracia que hace que cuando creíste en Jesucristo, Dios perdone tus pecados y borre todas tus faltas. El amor de Jesucristo es el que te hace entender que no importa qué situación estés viviendo, Él te va a sostener, Él te va a cuidar. Y aunque hayas estado medio desencaminado, el amor de Dios hace que te sostengas y vengas. El amor de Dios hace que cada vez que falles por alguna razón, Dios te vuelva a buscar. Una vez que estaba orando en arrepentimiento por haberle fallado a Dios, le dije, Señor, ¿me vas a seguir teniendo paciencia? Yo ya te pedí perdón por esto y ahora me volvió a pasar lo mismo. Y Él me dijo, quiero que entiendas que yo soy un padre que te ama. Y un padre, cuando está enseñando a caminar a su hijo, no le deja de enseñar porque su hijo cayó una vez, dos veces o cinco veces. Al contrario, le dice, te voy a sostener hasta que aprendas a caminar sin caída. Así que es el amor de Dios el que te guarda y te sostiene de tal manera que vos sabés en tu interior que Él no te dejará. Cuando Él dice, no te dejaré ni te desampararé, Él está hablando de ese amor increíble. Y Dios dice, si yo te amé cuando eras pecador, no estabas perdonado, no querías saber nada conmigo, yo te perdoné y te amé. Dime, ahora que sos mi hijo, ¿cómo no te voy a amar más todavía? Quiero que sepas que estás envuelto en el amor de Dios, guardado en el amor de Dios. Ese amor que activa la paciencia de Dios, el cuidado de Dios, la acción de Dios por nosotros. Cuando Dios viene a responderte, no viene para cumplir una obligación. Cuando estás pidiendo algo, Dios viene por amor, por amor, por amor. Es porque Él te ama, Él te va a sostener, Él te va a levantar y Él dice, nunca te dejaré de amar. Te bendigo y oro para que mantengas tu corazón abierto y cada vez conozcas más del amor infinito de Dios que Él nos regaló a todos y en especial a aquellos que creemos en Él. Que Dios te bendiga.